¡Aquí la tenéis! ¡Esta es la luz al final del túnel! ¡Dejad de perder el tiempo! ¡Aquí la tenéis! ¡Esta es la luz! ¡Avanta con precaución! Watch your ass, watch your ass, watch your, watch your, watch your... Round Two No, man, I'm leaving! No, man, I'm leaving! I'm leaving, I'm leaving! Round Three ¡Atención! ¡El objetivo se va a neutralizar cambio! Colocando C4 ¡Atención! ¡Basta a tirar el C4! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡No! ¡Atención! ¡Atención! Ahí está la prisión, recójela. ¡Me están dando bien aquí! ¡Un objetivo! ¡Cambio! ¡Me tienen completamente in... Yo posteo el avistado en vuestra zona. Avanzad con precaución. Cambio. ¡Atención! Hemos perdido el objetivo. Cambio. Situando el C4. ¡Ay! 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 ¡Por el желativo, hemos pesado un punto! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! Cambio. ¡Colocando sitio a punto! Final Round Recoge tu munición, tío ¡Hooter! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! Final Round 2 ¡Están jodidos! ¡El objetivo ya no está en nuestro poder! ¡Cambio! Situando el C4 ¡Cuidado! ¡Voy a hacer estallar el pincuoso! ¡Atención! ¡Soldado en titán y avistad a Punta Zona! ¡Cambio! ¡Cambio! Situando el C4 ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! 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 Estoy haciendo un poco de seco a trovo. Gracias por ver el video.